A los cinco candidatos que vendrán a pasar, bueno, cinco o seis, no sé, seis, ¿no? Seis, seis, sumar, bueno, pues tengo un día más de entrevista, hija, que poneros de acuerdo, bueno, no importa. Yo espero que nadie venga aquí, ningún candidato. Y la otra puerta se compone de dos grandes pilones de piedra. No muy lejos de aquí descubrimos otras interesantes construcciones. Una de ellas es el Pósito de Harina, también conocido como Casa del Peso de la Harina. Construido a finales del siglo XVI, tras una completa rehabilitación, hoy en día es el Teatro Auditorio de la Ciudad, centro principal de su actividad cultural.